Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio. Mi nombre es Isabel García, me encanta tenerte aquí y quiero comenzar con una respiración como suelo hacerlo. Entonces, vamos a tomar juntas una respiración para conectarnos con el momento presente, solo para, unos segundos. Inhala, exhala, conéctate, conéctate con el aquí, conéctate con el ahora, conéctate contigo, conéctate conmigo, inhala, exhala. Presencia es conciencia y hay que abrir los espacios para poder generar conciencia en el tema que te traigo el día de hoy. Te quiero platicar, te quiero platicar sobre un tema que es, que es la abundancia. ¿Cómo, cómo generamos abundancia? Utilizando el término abundancia, no nada más como dinero, sino como abundancia de todo lo que tenemos. ¿Por qué te quiero platicar de esto? Fíjate que, ¿cómo hacemos para generar abundancia si seguimos haciendo las mismas cosas que no nos dan resultados? ¿Sí? Estamos intentando generar abundancia partiendo desde la carencia. Eso es lo que te quiero explicar hoy. La diferencia entre una mente abundante y una mente carente, una mente de escasez. Entonces, la abundancia, entendiéndola como gran cantidad de algo, no como, no como simplemente dinero, como te lo digo. Gran cantidad de algo. Tengo más de lo que necesito. La escasez. Existencia limitada o nula de algo. No, no lo tengo suficiente de lo que necesito, ¿no? Porque si no necesito tener, por ejemplo, yo no tengo jirafas, ¿no? No me siento escasa porque no tengo jirafas. No necesito tener jirafas. Entonces, es de algo que necesitas, ¿ok? De ahí parte la escasez. La abundancia tengo mucho, la escasez tengo poco. Queda súper lógico. Son dos polos, son como las dos caras de la misma moneda, ¿te das cuenta? Entonces, estamos hablando, estamos hablando de lo mismo. Porque están en el mismo espectro, ¿sí? Dos caras de lo mismo. Entonces, quiero aquí que recuerdes, porque es la base, que recuerdes que tú eres la creadora de tu realidad. Nosotros estamos creando lo que estamos viviendo. Desde ahí, desde ahí podemos entender que no somos víctima de las circunstancias que estamos viviendo. Somos responsables de esa creación. Si estás con un nivel de conciencia bajo, tus creaciones son en ese nivel. Si vas subiendo tu nivel de conciencia, tus creaciones van subiendo de nivel, ¿ok? Entonces, somos las creadoras de nuestra realidad. Somos seres espirituales creando nuestra experiencia humana. Desde ahí, retomamos nuestra responsabilidad y de eso es de lo que te quiero hablar. De las creaciones que estamos haciendo sin conciencia. Entonces, quiero poner un poco de luz en las creaciones de escasez que estamos generando desde nuestro poder creador, ¿no? ¿Cuál es el origen de tus creaciones? Quiero que te pongas a pensar, a ver, ¿desde dónde estoy creando? Porque te voy a decir, el amor, la energía del amor crea, pero la energía del miedo también. ¿Hacia dónde nos estamos polarizando para nuestras creaciones? Porque, porque mira dónde está la trampa. Es que, de verdad, que cuando estabas escribiendo, porque primero escribo lo que te voy a platicar para poderme como fluir, yo decía, ¿cómo queremos manifestar abundancia partiendo de la escasez? Entonces, si no lo tengo, no, es porque lo necesito. Y si no lo tengo y lo necesito es porque lo quiero. Entonces, si yo no lo tengo, me falta. Es que de verdad no lo tengo. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad afuera. No lo tengo, me falta. Me estoy identificando con la escasez. Y desde ahí genero pensamientos carentes, diciendo, no lo tengo, no es suficiente. No hay, me hace falta. Y con esa base de pensamientos de escasez, pretendo generar la abundancia para pasar del no tengo al si tengo. ¿Me explico? No tiene, no tiene como mucho sentido estar esperando un resultado abundante si la base de la creación es carente. Ajá, ¿no? Entonces, todo es energía. Todo, todo, todo es energía. Esa, esa información que estamos nosotros procesando de carencia es energía. Lo cual genera una vibración que atrae energía de similar vibración. Por lo tanto, yo estoy emitiendo una, unos pensamientos, emociones, sentimientos, acciones, palabras. Todo lo que yo saco de mí, todo lo que yo emito, o sea, mi antena, lo que emite, vibra en la energía de carencia. Que voy a atraer a mí situaciones que se adecúen a mi nivel de vibración, que es la carencia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero empezar a crear abundancia, ¿qué tengo que hacer? Primero, darme cuenta desde dónde estoy partiendo. Si es desde la carencia, si la base es carencia, atraigo carencia. Si la base es abundancia, atraigo abundancia. Y ya sé que me vas a decir, ajá, pero, porque así es la trampa de la mente, pero es que no lo tengo. O sea, tú me estás diciendo que genere pensamientos de abundancia sobre algo que no tengo. No, no te estoy diciendo eso. Aunque tu mente lo esté entendiendo así, no es lo que te estoy diciendo. Fíjate bien, te voy a poner un ejemplo de una persona de sesión. Una señora, bueno, no señora, súper joven, una mujer de 40 años. El motivo de consulta es que no tiene pareja. Te das cuenta que desde la redacción del motivo de consulta hay carencia, no tengo pareja. Quiero una pareja, pero no tengo pareja. ¿Ok? Vive sola, trabaja, tiene una vida social muy poco activa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, es independiente económica, pero no tiene pareja. Y ese es un tema. No tengo pareja. Ok. Está identificada con el no tengo, ¿no? O sea, su realidad, su realidad es no tengo pareja. Llega a su casa y está sola. Esa es la realidad. La realidad, lo entiendo. Pero el pensamiento desde donde quiere generar una pareja es carente, porque no tiene pareja. Yo le pregunto, a ver, ¿para qué quieres una pareja? Más allá del por qué sí, del por qué no, o del cómo le hago, ¿para qué la quieres? Bueno, yo quiero una pareja para que me acompañe, para que me saque a pasear, para que me diga que estoy bonita. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dijo? Para que me den ganas de arreglarme, para que me den ganas de arreglarme, para no sentirme sola. Desde esta posición de carencia, te das cuenta, ella está partiendo de lo que no tengo. No tengo quien me diga que estoy bonita. Entonces, ella no se siente bonita si alguien no le dice. No tengo quien me acompañe, por lo tanto, no va a lugares porque no tiene quien la acompañe. No tengo quien me pasee, entonces no salgo porque, pues, no me pasean. Todo esto es lo que ella expresa, ¿eh? Y me siento sola. Entonces, yo llego a mi casa y siento a mi casa sola y, pues, como que me da tristeza. Ok. Está partiendo de lo que no tengo. Entonces, está buscando, la palabra ahí, está buscando una pareja. Si está buscando una pareja, dime tú si no está buscando un proveedor de sus necesidades particulares e individuales. ¿Cierto? Está buscando desde la carencia quien complete esos huecos que siente ella que tiene su realidad afuera. No está atrayendo, claro, sí la está atrayendo, pero ella cree que está buscando. Cuando en realidad lo que está atrayendo es una pareja, pues, similar a su sistema de carencias. Y ya sé que usualmente es así, que cuando no tenemos queremos buscar para llenar ese hueco de lo que nos falta. O sea, porque yo le decía a ella, le estaba intentando explicar esto, me decía, sí, 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 pero no tengo. O sea, sigo sin tener pareja. Ok. Cierto. Caemos en la trampa, caemos en la trampa, caemos en la trampa. Todos somos creadores de nuestra realidad. Por lo tanto, si algo me falta afuera, es porque no lo he integrado por dentro. A ella le falta una pareja, pero si nos vamos al desglose de la pareja, lo que le hace falta es que le digan que está bonita, que la saquen a pasear, que la acompañen, que le quiten la tristeza de la soledad. No una pareja en sí. Ella lo que necesita satisfacer son esas necesidades. Entonces, ¿cómo integramos lo que nos falta? Hay que recordar que siempre el exterior es un reflejo de nuestro interior. Entonces, si afuera se me manifiesta algo que no tengo, la trampa del ego es querer buscar lo que no tengo, lo que me falta, ¿no? La zanahoria delante de nosotros, persiguiendo la zanahoria, la meta externa. Es que no lo tengo, lo tengo que salir a buscar. Sí, pero si hacemos una inversión de pensamiento, si yo percibo afuera que no lo tengo, es porque hay algo que necesito integrar en el interior, que lo estoy buscando afuera. ¿Qué pasaría si esta señora se pusiera a desarrollar herramientas internas donde ella se sienta bonita, donde ella se arregle para ella, donde ella disfrute su compañía, donde ella tenga la fortaleza de sanar esa herida interior que le hace buscar afuera lo que adentro no hay y duele no tenerlo? Entonces, prefiero, uff, es que me duele muchísimo no tener autoestima, no sentir que valgo, y necesitar del otro para que me esté llenando de cumplidos y de amor y de cariños, de chiqueos, de mimos, de flores. Porque yo no lo tengo. Entonces, como no quiero irme adentro a decir, oh, qué doloroso que no lo tengo, mejor lo busco afuera. Pero no, el aprendizaje y el proceso es ese. Es ir adentro, primero darte cuenta de tu herida, transitar el proceso de aprendizaje de esa herida y comenzar a darte tú. Tú te das el amor, tú te das el chiqueo, tú te das eso que le estás pidiendo afuera. ¿Qué sucede? Tu información cambió. ¿Sí? Si esta señora se pusiera a hacer ese proceso, que tengo confianza en que así va a ser, ¿eh? Ella cambia su información y su realidad. Deja de sentirse carente por la falta de una pareja. Sí quiere una pareja para compartir su realidad, no para que le satisfaga sus necesidades. ¿Me explico la diferencia? Desde el compartir mi realidad es partir de la abundancia de mí para compartir con la abundancia del otro. No estoy partiendo de la carencia, estoy partiendo de la abundancia y así atraigo abundancia, ¿ok? Partir de la carencia, es decir, tengo muchas necesidades que quiero que el otro me las satisfaga. ¿Cuál es el tema? Que el que se te va a acercar, o sea, a quien estás atrayendo, es a alguien carente con necesidades similares o complementario a las tuyas. ¿Por qué también está buscando quién se las satisfagan? ¿Me explico? Entonces, ¿desde dónde estás atrayendo a ti lo que crees que te falta? Desde la carencia, desde la abundancia. Tiene sentido, ¿no? Yo me convierto en lo que quiero atraer. Entonces regresamos otra vez a nuestro interior, a lo que... Lo que me molesta afuera lo trabajo adentro, lo que siento que me falta afuera lo integro adentro, ¿ok? Entonces, cuando te sientas, ¿qué algo te falta? Aquí el tip. No te sientes en el sillón a pedirle a Diosito una pareja. No. Porque si tú haces un pedido, tú lo estás haciendo desde la limitante que hay en ti, ¿sí? Como dice el curso de milagros, no sabemos lo que mejor nos conviene, mejor lo entrego. Y hago una pregunta. En lugar de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, no. Hago una pregunta. ¿Para qué estoy sin pareja en este momento? ¿Para qué estoy sin pareja? Para integrar en mí las cualidades que estoy buscando en el otro. Para aprender a satisfacer mis necesidades. Para, ¿sabes para qué? Para llenarme de mí en lugar de estar esperando llenarme del otro. Desde ahí, ahora sí puedo compartir con el otro. Y no relacionarte con él desde un proveedor de carencias y necesidades. Sino desde dos personas abundantes compartiendo una realidad. El tema es abundancia y yo sé que como pareja, ahí se puede entender, ¿no? Podemos entender el ejemplo así. Decir, ah, pues claro. Ahora entiendo. Recordando que todo es perfecto. ¿Estás con la pareja que tienes que estar en el nivel de carencia o de abundancia que tú consideres? ¿Estás con la pareja que tienes que estar? ¿O estás sin pareja en este momento? Porque hay una lección por aprender. ¿Ok? Entonces. Sí, en el tema de la pareja lo entendí un poquito. A ver, pero entonces, hablemos de dinero, ¿no? Porque la abundancia también tiene que ver con el dinero. Bueno, me estás diciendo, Isabel, que si yo quiero una pareja y la quiero generar desde la abundancia, me tengo que convertir en la pareja que estoy buscando. Sí. Entonces, si quiero dinero, ¿me tengo que convertir en dinero? No. No. Esa es una trampa. Te voy a hacer un repaso. Si yo siento que no tengo, estoy partiendo de la carencia. Porque no lo tengo. No lo tengo, pero sí lo quiero. ¿Y sabes qué? Lo necesito. Entonces me pongo a perseguirlo, ¿cierto? Lo tengo que perseguir porque no lo tengo, lo quiero, lo necesito. ¿Qué sucede? Que empiezo a emitir esa información, esa energía, esa vibración de escasez a todo mi alrededor para atraer mayor escasez en lugar de generar abundancia. Sí, pero no tengo dinero, Isabel. O sea, me da igual todo lo que me estás diciendo, no tengo dinero. Lo entiendo. Tus pensamientos son energía. Tus pensamientos generan emociones. No tengo dinero. Ay, Dios mío, qué ansiedad. ¿Por qué no tengo dinero? Tus emociones motivan tus acciones. Ay, ya me dio gastritis. Es que sabes que no tengo dinero y me estoy enfermando. Tus acciones se convierten en realidad. No tienes dinero y aparte estás enfermo. Y como estás enfermo no puedes salir a buscar trabajo. Buscar, ¿sí? Buscar. Pero la realidad es que no lo tengo. Ok. Pero todo inicia con un pensamiento. Todo inicia con un pensamiento. El ciclo de la realidad es pensamiento, emoción, acción, realidad. Si nosotros queremos intentar cambiar la realidad, pues nos estamos perdiendo unos pasitos previos de la generación de la realidad, ¿cierto? Yo nada más quiero cambiar la realidad. Pues ahí es donde estamos. Y es donde le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no cambia nada. Fíjate cómo cuando hablamos de dinero y del no tengo dinero, en automático, la sensación de no tener dinero nos pone en el modo supervivencia. El modo supervivencia es un secuestro de todo, o sea, toda tu mente, tus emociones, tu realidad, como si nada más pudieras, pues estás en emergencia, ¿sabes? O sea, nada más te tienes que enfocar en eso. Todo lo demás puedes esperar porque esto es de vida o muerte. Así sería el modo supervivencia. Te hace sentir que es de vida o muerte. Y deja de fluir, o sea, todos los sistemas que nos conforman están atascados porque no hay fluidez porque todo está enfocado. Como un caballo, ¿sí? Ya ves que les ponen unas cositas aquí. Va enfocado en eso. Ese es el modo supervivencia. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Y a lo mejor acá dice, busco, solicito, no sé, un trabajador para pagarle mucho dinero. Pero no lo ves porque tú dices, no tengo dinero, no tengo dinero. Y acá dice, ay, se regala dinero. No tengo dinero, no tengo así. O sea, no ves nada alrededor porque tú estás solo enfocado en el no tengo dinero. Entonces te ponen un nivel de estrés y de supervivencia donde no tengo dinero. Entiendo que si tu realidad es no tengo dinero, entres en el modo supervivencia de no tengo dinero. Sí. Pero mira qué te estoy diciendo yo. Si lograras quitarte estas cositas del caballo que te digo y amplías tu visión, te vas a dar cuenta que sí tienes cosas que te conectan con la abundancia. Cosas, personas, situaciones, experiencias que te pueden conectar con un nivel, tal vez no de abundancia como tal, pero un nivel de menos escasez, ¿sí? Te conecta con otra cosa. Subes un escaloncito tu energía, tu vibración, tu información. Entonces, si tu cerebro procesa la información, no la genera, como una computadora. Una computadora no genera la información, procesa la información que le llega, ¿ok? ¿Qué información estás poniendo alrededor tuyo para que tu cerebro lo procese? Si tú tienes el hábito de ver noticias, de escuchar las tragedias, los chismes ajenos, toda la información que emite el colectivo, recuerda que somos una conciencia que forma parte de la conciencia colectiva, pero tú eres responsable de tu realidad. Si tú te sumas a esa información y es la información que dejas entrar en ti, te compras esa historia y dejas de ver lo que sí tienes, centrándote en lo que no tienes. ¿Me explico? Entonces, desde el no tengo, quiero generar el dinero. No, lo que yo te digo es, enfócate en lo que sí tienes, para que te conectes con un nivel de vibración mayor, un nivel de abundancia. Mira, lo que me está llegando ahorita, que sí es digno de mencionar, la manera más sencilla de elevar nuestra vibración es con la energía del agradecimiento. Si, en lugar de decir, no tengo dinero, dices, gracias porque tengo vida, gracias porque tengo un techo, gracias porque tomé agua, gracias porque esa sensación de no tener dinero me conecta con lo que sí tengo. El agradecimiento es una buena herramienta para subir la vibración energética, nos pone a vibrar en las energías de abundancia. Entonces, observa tu realidad desatendiendo la realidad del colectivo. No cayendo en la trampa de que el otro, me da igual el otro, no, no, no. Pero ayudamos más si elevamos nuestra vibración para sostener el colectivo, así nos sumamos a la energía baja del colectivo, ¿ok? Entonces, invierte en tu vibración. Si empiezas a enfocarte en lo que sí tienes, desde ahí, pues comienza un proceso que en lugar de una espiral descendente, seas una aspiral ascendente. Ya sé que, que dando las gracias porque tienes vida y conectándote con el momento, o sea, vas a sentir alivio. Pero como tu realidad sigue siendo que no tienes dinero, la mente, la mente loca va a gritarte, sí, 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 tú muchas gracias, muchas gracias, pero sigo sin dinero en la cartera. Lo entiendo, lo entiendo. Pero esa es la trampa, fíjate cómo esa es la trampa. Regresamos al no tengo. Sí, pero es que ya me llegó el recibo y no tengo para pagarlo. Es que, ¿sabes qué? Ya me van a venir a cobrar. Es que ya, ya, ya tengo que pagar la renta. Sí, pero estar pensando en el no tengo, en lugar de una aspiral ascendente en el agradecimiento y la abundancia, te mete en una aspiral descendente. Y si esa fuera la solución, puede ser que tu mente diga, Isabel está en la lalandia diciéndome cosas que no son. Ajá. Pero si esa fuera la solución, la que tu mente te está diciendo, no, pues es que la preocupación, el no tengo, el qué hago, el qué hago, no sé qué voy a hacer, qué va a pasar. Si esa fuera la solución, ya lo hubiera solucionado, ¿cierto? Si la situación de no tengo se mantiene en ti, es porque no lo has solucionado. Para eso se requiere un entrenamiento mental. Para enfocarte, para decir, oh, me fui, me regreso, me fui, me regreso. Primero, darme cuenta. Darme cuenta que mis pensamientos están girando sobre la escasez. Ya sea en tema económico, en tema pareja, en tema salud. En lo que sea que quieras manifestar en abundancia, ubica primero si tus pensamientos de base son la escasez. Autoobsérvate. Ya los vi. Ok. Hago mi entrenamiento mental, cuido mis pensamientos, me convierto en la guardiana de mis pensamientos. Eso requiere presencia. Por eso digo entrenamiento, ¿eh? Te estás dando cuenta. Digo entrenamiento, ¿qué significa? Que es todo el día. Que no es un, ah, si ya puse el videíto de Isabel, ya entendí, bye. No. Es todo el día. Porque tus pensamientos crean tus emociones, tus emociones crean tus acciones, y tus acciones crean tu realidad. Entonces, tus pensamientos, ¿sí? Pensamientos de abundancia, pensamientos de agradecimiento, entrenamiento mental. Cuida tus palabras. Tus palabras son el verbo manifiesto. Cuida lo que dices. No te sumes a la realidad de otros a través de tus palabras. No generes deuda con tus palabras. Ah, sí, yo te hablo mañana y no hablas. El universo dice, aquí me deben y después me ajusto. Estás generando deuda. Y como todo es energía, no estamos hablando de que hiciste una deuda económica, hiciste una deuda energética, un contrato energético. Yo te hablo mañana. Cuando no le vas a hablar. Cuando no hablas. Eso genera deuda. Después, en otro lado, cuando no hay conciencia de que todo es lo mismo, decimos, ¿por qué? Cuando yo presto dinero no me pagan. Oye, qué mala onda la otra. Tú tenías deuda, ¿sí? O sea, se va equilibrando. Entonces, no generes deuda. Cuida tus palabras. Enfócate. Cuando empezamos a vibrar en pensamientos de abundancia, la escasez, fíjate, la escasez dice, yo no tengo dinero y quiero dinero. No tengo pareja y quiero pareja. Cuando pensamos en el espectro de la abundancia, tenemos muchas opciones, porque la escasez, el necesitar es del ego. Porque el ser está completo, ¿no? Entonces, el ego necesita. Que necesita lo que él cree que necesita. ¿Ok? Entonces, solo es una opción, porque yo creo que necesito esto. ¿Cierto? Por ejemplo, no tengo pareja porque quiero que alguien me diga que estoy bonita. No necesitas una pareja. Necesitas autoestima. Es una de las opciones que te da la abundancia. Pero tu escasez te hace creer que necesitas pareja. O sea, no tengo dinero. Bueno, no necesitas dinero. Necesitas que alguien pague el recibo de la renta. No sé, que alguien pague la renta. ¿Sí? No es lo mismo. Empiezas a generar opciones. ¿Sí? Cuando hay pensamientos de abundancia. Entonces, tener enfoque en los pensamientos para expandirlos. Te pone... Hacer todo esto te pone en un estado mental que te genera opciones, porque la abundancia es tener opciones. ¿Cierto? La abundancia es tener mucho, muchas opciones para una realidad diferente. La pregunta sería ¿para qué estoy viviendo? Y tú complétale. Esta situación de escasez en pareja, en amor, en salud, en lo que quieras. ¿Para qué estoy viviendo esta situación de escasez? ¿Qué me tiene que enseñar? Fíjate nada más la diferencia entre víctima pobre de mí no tengo y entre ser creador responsable. ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿Te das cuenta? Aprendes la lección y el maestro se va. Esa es la parte clave. Renegamos porque está el maestro llamado escasez. Y renegamos y renegamos y renegamos, pero eso es afuera. ¿Qué lección tengo que integrar dentro para que el maestro se vaya? Sí, ¿no? Si aprendo la lección, el maestro se va. Entonces, la invitación aquí es esta. Cuando sientas, cuando sientas que algo te falta afuera, regresa a ti, a tu interior, identifícate, identifícate con la abundancia de la divinidad que habita en ti. Porque así es. Somos seres espirituales transitando la experiencia humana. Identifícate con la abundancia de la divinidad que habita en ti. Y desde ahí, ahora sí desde ahí, vas a poder crear una realidad desde la conexión con la fuente de la abundancia infinita. ¿Lo ves? La verdad es que me encantó el tema, me encantó hablar de esto, me conectó muchísimo. ¿Sabes con qué? Con esas situaciones donde a veces me pongo terca y no manifiesto afuera lo que según yo debería ser, ¿no? Entender el por qué, el para qué y regresar siempre a nosotros. Te agradezco tu presencia. Vamos a cerrar con una cartita. Ya sabes que a mí me encanta, me encanta el oráculo del Arcángel Miguel. Entonces vamos a ver qué, qué mensajito nos trae por aquí. Pues sí. Dios está a cargo. Tu parte divina es la que está a cargo. Pero nosotros queremos, queremos solucionarlo todo desde nuestra pequeña humanidad y sentimos el peso del mundo en los hombros. Ir adentro, ir adentro, conectar con la divinidad que habita dentro de nosotros. Esta carta viene a ti reafirmando el mensaje de que Dios está a cargo, ocupándose de todos los detalles. Dale a Dios todas tus preocupaciones y deja de luchar contra corriente. Esta situación está tomando su curso natural y es importante que confíes en que las cosas van por buen camino porque así es. Es que todo es perfecto. Esa situación de la que estás renegando posiblemente, digo, no asumo que reniegues, pero esa situación que te puede hacer renegar es perfecta para que aprendas algo. Aprende la lección y el maestro se va. Muchas, muchas gracias por estar aquí.